que hay chavales muy buenas hoy os traigo speed limit un juego multiplataforma que saldrá el día 15 de este mes es un juego de acción lateral frenético está bastante bien yo creo que os gustará os dejo la demo no voy a hablar mucho simplemente la voy a jugar os dejaré algún dato por el medio y bueno espero que me digáis qué os parece de acuerdo un saludo bueno pues aquí tenemos la primera pantalla la de inicio en la que podéis elegir una partida opciones o los logros de acuerdo bueno y aquí tenemos la primera pantalla en la que podéis elegir una partida opciones aquí os dice que podéis saltar o disparar o los logros venga vamos allá y ¿Veis? Se está bajando en los vagones y que no te disparen. De un solo tiro estás muerto. O de una granada. 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 Y con los disparos. O de una granada. 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 Y bueno, esto es todo La demo, quiero decir Ya veis el juego un poquito Lo que dura Y lo que me ha costado llegar al final de la demo 41 veces Es brutal, el juego no es nada fácil Pero es detenido, es adictivo O sea, te motiva a llegar al final Así que espero que os guste Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!